Con mucho cariño la canción más favorita de César. ¡Ahí va! ¡Hasta el cielo! Sentimiento granjino. Sentimiento granjino con las voces de Mapo, César, Saber, Pepe, Leite. Y vitir César en el cielo. Sentimiento granjino con las voces de Mapo, César, Saber, Pepe, Leite. Estrecha suavemente tu mano con la mía. Y no apoyas tu cuerpo en mi ataúd cuando no mueras. Estrecha suavemente tu mano con la mía. Y no apoyas tu cuerpo en mi ataúd cuando no mueras. Prefiero que me llames a decirme que me quieres. Y no hagas largo viaje a llorar cuando me mueras. Prefiero que me llames a decirme que me quieres. Y no hagas largo viaje a llorar cuando me mueras. ¡Hasta el cielo! 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 ¡Hasta el cielo!